Nada Nada va a cambiar lo que siento es mi corazón Ni nadie puede hacerme amar a quien no amó Yo pido que me dejen tranquilo hacer mi decisión Te ruego, yo sé lo que hago es mi corazón Yo sé que puedo perder lo riesgo por ella Yo sé que puede haber dolor a mi voz Nada más de mi canción es algo que nunca me sucedió She used to say I love you and make me so true Hold me in her arms and take away my soul Now she's not the same, she seemed to change her ways But I feel she still loves me the same Oh, let's go Oh, she used to say I love you and make me so true Hold me in her arms and take away my soul Now she's not the same, she seemed to change her ways But I feel she still loves me the same Oh, no The same Oh